Tráiler, vamos con Alfredo Varela que nos tiene los detalles. Antes allí no hubo también pérdidas humanas. Tú tienes el reporte. Sí, así es, Román. Muy buenas noches. Fíjate que un joven de 23 años quedó detenido después de ocasionar un accidente vial en la carretera Panamericana precisamente antes de llegar a la glorieta del kilómetro 20. El reporte de seguridad señala que el joven desplazaba de norte a sur en exactamente en el centro. Al cambiar al izquierdo fue impactado por un tráiler que hizo girar al fiebre que terminó por impactarse en primer lugar ante un asilverado y después, fíjate, en contra de la jardinera central y después en la base de concreto. Independientemente de esto no hubo lesionados. Sin embargo, pues estamos viendo el tráiler, la situación en la que surgió y ve nomás el automóvil que guiaba un joven de nombre Manuel. A Manuel no le pasó nada. Nomás está en calidad de detenido independientemente de que su carro quedó para el yonque y bueno, pues al tráiler no le pasó gran cosa. Aquí lo más sensacional, Edgar, es que no hubo absolutamente ningún lesionado. En tiempo y momento, la información requerida, Román. Impresionante cómo quedó ese vehículo. Dicen que cuando no le toca a una persona, no le toca aunque se ponga. Gracias por tu reporte. Gracias a Luis Carlos también. Pero no fue...